Música Y así es Martín, nosotros seguimos recorriendo la localidad de San Justo. Aquí en el ingreso a la localidad, sobre la Ruta 11, nos detenemos en la empresa Tracto. Estoy acá muy bien respaldada por parte del equipo de esta empresa, con el fuerte que es Pau ni Andrés, ¿no? ¿Qué se llevan a la Expo San Justo? Bueno, buenos días, gracias por la visita y bueno, días a que arranque nuestra querida y exposición rural de nuestra ciudad y como todos los años siempre presente con lo que nos caracteriza, el tractor Pau ni, somos funcionarios oficial, por supuesto y bueno, así que un año más presente en esta exposición. Bueno, tenemos acá un modelo, contanos, ¿en qué se destaca? ¿Por qué elegir un Pau ni? ¿Por qué elegir un Pau ni? Bueno, muy buena pregunta. Primero, porque es un producto nacional. Segundo, porque bueno, es una fusión de un buen motor. Nosotros decimos que tenemos el corazón Cummins, una buena transmisión, un tractor, digamos, adaptado al productor argentino. Así que, con pocas palabras, resume un buen producto. Bueno, importante conocer cómo marchan las ventas. Alfredo, contanos, el tractor Pau ni, ¿el productor lo acepta? ¿Cuáles son los números? Bueno, los números siempre lo que dice nuestro refrán, siete de cada diez, ¿no? Son. Entonces, sí, lo acepta. Y más, sobre todo, en esta zona donde tenemos el respaldo de Tracto Air, que es uno de nuestros primeros concesionarios que comenzaron con la marca. Y bueno, apoyarlo en esta próxima exposición de San Justo, una zona tan importante y bueno, para la marca, ¿no? Y con respecto a las ventas, se ha mejorado mucho. Veníamos de una, más o menos, pero últimamente con las líneas de crédito que han sacado los bancos y bueno, y un poco mejorando la rentabilidad del productor, estamos, digamos, saliendo adelante ahora. Bueno, y lo más importante también, agrego a lo que dice Alfredo, es que si el tractor no se puede detener, así que, Nico, los respuestas tienen que estar, no hoy, ayer tienen que estar. Claro, sí, tenemos un gran stock en repuestos y no solo eso, como mencionaba él también, lo pide la parte de Valvline. Y bueno, los repuestos de Pauni, sobre todo, hacemos hincapié en el servicio post-venta. Tracto Air es muy fuerte con el servicio a campo y en taller y bueno, estamos a las órdenes del hombre de campo. Bueno, felicitaciones. ¿Cuántos años acá apostando a Pauni en la región? Bueno, venimos, digamos, de una historia larga, digamos, pero en sí, llegamos 40 años en el mercado agropecuario, así que bueno, la gente un poco ya nos conoce a la entrada de San Justo. Felicitaciones por eso y nos vemos en la Expo entonces. Nos vemos en la Expo. Gracias.